¡Hora de ponerse la vacuna, pequeñín! No te preocupes, Miliki Jr. Solo será un piquetito. Hoy el doctor me tiene que inyectar, y yo lo que quiero es jugar. Mi mamá me dice que no me va a doler, un piquete suave y ya verás que bien. Aunque al principio te dé miedo, luego estarás requete bien. Me voy a vacunar, y no me va a doler. Si mami se vacuna, yo lo haré también. Si estás enfermo no hay nada mejor, que el doctor te ponga una inyección. No te asustes, es un segundito, y el doctor te quitará el dolor. Si estás enfermito hazme caso, que el doctor te ponga una inyección. Me voy a vacunar, y no me va a doler. Si mami se vacuna, yo lo haré también. Me voy a vacunar, y no me va a doler. Si mami se vacuna, yo lo haré también. Hoy el doctor me tiene que inyectar, y yo lo que quiero es jugar. Mi mamá me dice que no me va a doler, un piquete suave y ya verás que bien. Aunque al principio te dé miedo, luego estarás requete bien. Me voy a vacunar, y no me va a doler. Si mami se vacuna, yo lo haré también. Si mami se vacuna, yo lo haré también. Vení, chicos, mirad lo que me acabo de encontrar en el patio trasero. No te asustes, mi Licky Jr., es solo una gallinita, aunque es un poco rara, abuelo. Eso es porque no es una gallina cualquiera, Susanita. Ya verás. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre, y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca, es un caso singular. La gallina turuleca, está loca de verdad. La gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre, y la pobre está todita desplumada. La gallina turuleca, pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca, es un caso singular. La gallina turuleca, está loca de verdad. La gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Encontraste los adornos de Halloween que faltaban, Susanita? Bueno, en verdad no, pero encontré esto. Estaban escondidos en el sótano. ¡Ah, que son supermonos! Cinco patitos tengo en mi cuarto y se me escapan todo el tiempo. De días se esconden y nunca los encuentro. Lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac. Cuando aparecen vienen cantando y yo también canto con ellos. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uy! ¡Me falta uno! Cuatro patitos tengo en mi cuarto y se me escapan todo el tiempo. De días se esconden y nunca los encuentro. Lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac. Cuando aparecen vienen cantando y yo también canto con ellos. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Uno, dos, vamos a ver. ¡Me faltan tres! Dos patitos tengo en mi cuarto y se me escapan todo el tiempo. De días se esconden y nunca los encuentro. Lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac. Cuando aparecen vienen cantando y yo también canto con ellos. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Uno, pero ¿será posible? ¡Me faltan cuatro! Un patito tengo en mi cuarto y se me escapa todo el tiempo. De días se esconde y nunca lo encuentro. Lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac. Cuando aparece viene cantando y yo también canto con él. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Me faltan cinco! ¡Aquí vienen! Cinco patitos tengo en mi cuarto y se me escapan todo el tiempo. Cuando aparecen vienen cantando. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac. ¿Estás bien, pequeñín? ¿Qué pasó? Parece que te ha picado un michito. No te preocupes. ¡Lo curaremos! Algunos insectos pican. No todos son iguales. Abejas, mosquitos, avispas o arañas. Con mucha atención. Me gusta investigar en el campo o en el jardín. Y quiero conocer qué insectos hay junto a mí. Una araña escondida me acaba de picar. Y papá me ha dicho que enseguida me va a curar. Algunos insectos pican. No todos son iguales. Abejas, mosquitos, avispas, arañas. Pon mucha atención. Corriendo por el campo. Volaba junto a mí. Un pequeño mosquito. Que se llamaba Plim. Voló hasta mi rodilla. Y me picó también. Papá me echó una crema. Y ahora me siento bien. Algunos insectos pican. No todos son iguales. Abejas, mosquitos, avispas, arañas. Pon mucha atención. Ayer salí a jugar un rato al jardín. Y vi un pequeño insecto que volaba junto a mí. Y vi que era una avispa que en mi mano se posó. Me dio un picotazo. Y papá me lo coró. Algunos insectos pican. No todos son iguales. Abejas, mosquitos, avispas, arañas. Pon mucha atención. Abejas, mosquitos, avispas, arañas. Pon mucha atención. ¿Quieres ver una película, pequeño? No te preocupes. Yo te ayudo. Todo es más sencillo con un poquito de ayuda. Tengo sed y quiero un vaso de agua. Y no alcanzo, ay, ¿qué puedo hacer? Pide ayuda, ese es mi secreto. Pide ayuda y ya podrás beber. Pide ayuda. Pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. Y todo te irá requete bien. Me han pedido que dibuje un árbol. Pero yo no dibujo bien. Pide ayuda, ese es mi secreto. Y el dibujo, pide ayuda, pide ayuda. Y el dibujo te saldrá de diez. Pide ayuda, pide ayuda. Pide ayuda, pide ayuda. Y todo te irá requete bien. Yo quiero pasear en bicicleta. Pero sin rueditas me caeré. Pide ayuda, pide ayuda. Pide ayuda, ese es mi secreto. Y pasearás en bicicleta. Pide ayuda, pide ayuda. Pide ayuda, pide ayuda. Y todo te irá requete bien. Yo quiero jugar con mis amigos. Y la calle tengo que cruzar. Pide ayuda, ese es mi secreto. La calle sin miedo cruzarás. Pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. Y todo te irá requete bien. Tengo una heridita en la rodilla. Pero solo no me sé curar. Pide ayuda, ese es mi secreto. Y la herida pronto curarás. Pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. Y todo te irá requete bien. ¿Y el gato hace? No te preocupes, cariño. Probemos algo diferente. Me pregunta don Simón, ¿cómo labra el perro? Pues quiero aprender. Guau, guau, así labra el perro. Guau, guau, hazlo tú también. Guau, 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 guau. Me pregunta don Simón, ¿cómo maúlle el gato? Pues quiero aprender. Guau, guau, así maúlle el gato. Guau, guau, maúlla tú también. Guau, 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 guau. Me pregunta don Simón, ¿cómo rebuzna el burro? Pues quiero aprender. Guau, guau, guau. Así rebuzna el burro. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Me pregunta don Simón, ¿cómo gruñe el cerdo? Pues quiero aprender. Guau, guau, guau. Así gruña el cerdo. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Me pregunta don Simón, ¿cómo muje la vaca? Pues quiero aprender. Mu, mu. Así muje la vaca. Mu, mu. Muje tú también. Mu, 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 mu. Me pregunta don Simón, ¿cómo bala la oveja? Pues quiero aprender. Bebe. Bebe. Así bala la oveja. Bebe. Bala tú también. Bebe. 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 Me pregunta don Simón, ¿cómo cacarea el gallo? Pues quiero aprender. Quirriki. Así cacarea, chiquiriqui Cacarea tú también, chiquiriqui ¿Qué os pasa, niños? No podemos jugar fuera, abuelo Miliki Es súper aburrido No os pongáis así Hay muchísimas maneras de pasarlo Ya veréis Si pregunto cómo están ustedes Tú me dices Y si dices Yo te digo bien Nunca falla, te lo participo Y a la prueba siempre me remito Pues escucha ¿Cómo están ustedes? Es tan importante verte tan radiante Y escucharte como dices que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Abre todo el pecho Grita satisfecho En una palabra dime que te sientes bien Debes reír así Ven a la realidad Debes reír contento por la vida Lleno de felicidad ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien! ¿Cómo están ustedes? Es tan importante verte tan radiante Y escucharte como dices que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien! Abre todo el pecho Grita satisfecho En una palabra dime que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien! ¿Qué es tan importante verte tan radiante? Y escucharte como dices que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien! Abre todo el pecho Grita satisfecho En una palabra dime que te sientes bien ¡Muy bien!